Muy buenos días, padres de familia. Buenos días, estudiantes. Espero que tengan un buen día hoy. Iniciamos esta semana con el área de comunicación. Hoy, martes 24 de noviembre, empezamos con el propósito de la clase. Vamos a leer. Identificar el uso de la L y Y en diversas palabras, teniendo en cuenta sus reglas ortográficas. El título para la clase de hoy es El uso de L y Y. Primero, vamos a empezar con las reglas del uso de la L. La primera regla es que se escribe con L los diminutivos que terminan en Illo, Illa. Por ejemplo, huevecillo, chiquilla. Segunda regla del uso de la L. Se escribe con L las palabras terminadas en Illo, Illo, Illa, excepto los vocablos provenientes del griego como epopeya, etopeya y otros. Por ejemplo, calle, botella, cuello, armadillo, villa. Tercera regla, se escribe con L los sustantivos terminados en Ullo, por ejemplo, orgullo, capullo. Ahora la cuarta regla, se escribe con L los verbos terminados en Ullir, Ullar, Illa, por ejemplo, bullir, magullar, chillar. Quinta regla del uso de la L, perdón, ahora seguimos con el uso de la Y. Primera regla del uso de la Y. Se escribe con Y las palabras que terminan con el sonido vocálico I precedido de una vocal con la que forma dictongo. Por ejemplo, hoy, rey. Segunda regla. Se escribe con Y los plurales de las palabras en singular que terminen en Y. Por ejemplo, leyes, reyes, convoyes, bueyes. Siguiente regla. Se escribe con Y las formas de los verbos que no tienen Y en su infinitivo. Por ejemplo, poseyendo del verbo poseer. Recluyó del verbo recluir. Cayose del verbo caer. Vayamos del verbo ir. Oyen del verbo ir. Haya del verbo haber. Siguiente regla. Se escribe con Y después de los prefijos sud, at, vis. Por ejemplo, subyacer, adyacente, disjunción. Siguiente regla. Se escribe con Y la conjunción copulativa I. Por ejemplo, Juan y María, cielo y tierra, este y aquel. Se escribe con Y la sílaba Y. Por ejemplo, proyectar, inyectar, proyección, inyección. Muy bien, alumnos. No olvidar enviar sus evidencias. Ustedes pueden lograrlo. Después de esta breve explicación, encontrarán en la plataforma la clase del día de hoy y la ficha de actividad a desarrollar. Como siempre, nos seguimos cuidando, teniendo en cuenta las medidas de prevención contra el coronavirus. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!